... Hansel sazonando a lo famoso y estoy frente a la casa donde este funcionario del gobierno de Luis Abinader artístico, el que ha despilfarrado más de 100 millones de pesos tenía mudada esta megadiva de Telemicro Digital 15 y voy a revelar su nombre próximamente primero quiero que todo el país y el pueblo vea y vaya viendo hasta que yo suelte este bombazo porque el país debe saber que si así como esta persona maneja su vida privada así maneja los fondos públicos del gobierno quiero que vean estas imágenes y voy a seguir con el programa con más contenido están repartiendo el dinero del pueblo entre artistas presentadoras de televisión megadivas lo que nos pertenece estos funcionarios donde todo el mundo menciona solo los artistas pero nadie nunca ha mencionado los que se hacen llamar presentadores que eran los que iban a presentar este evento donde se le entregaron millones de pesos les voy a poner el ejemplo de este comentarista agresivo porque no es presentador no es comunicador de Enrique Crespo que esto es una primicia atención recibió miles de pesos y nadie nunca ha dicho nada para presentar estos eventos que ya no van donde está ese dinero quiero que ustedes me digan díganme más otros presentadores y presentadora que recibieron dinero explíquenle este pueblo Tony Peñaguaba explíquenle este pueblo Landolfi como ustedes han manejado los recursos del Estado ustedes van entendiendo y van mirando pueblo dominicano que de esta persona tenemos una reputación dudosa como lo es la de Angel Landolfi que deben de investigarse excelentísimo señor presidente presidente de la república Luis Abinader deben de averiguarlo porque esta persona no puede entrar a los Estados Unidos esto es primicia voy de primicia en primicia no pueden entrar no puede entrar a los Estados Unidos y el que no entra a los Estados Unidos es porque tiene algo hecho tiene algo hecho y este gabinete señor presidente si usted tiene ese ánimo esa positividad de hacer un buen trabajo y como lo va a hacer y confiamos en que usted lo va a hacer usted debe de cuidar su entorno señor presidente porque esta esta banda de funcionarios lo que están es mudando mujeres lo que están es haciendo lo que podríamos llamarle un despilfarro miren desde donde yo hice este pequeño este pequeño clip donde este funcionario Angel Landolfi tenía una megadiva mudada miren ahí estas imágenes de esta calle de la casa donde vivía esta megadiva y yo mismo era una de las personas que tiene todas las evidencias para que ustedes vayan viendo y sepan de este funcionario de Angel Landolfi esposo de Miriam Cruz aquí estuvo en lo que es una segunda base una tercera o una cuarta base como usted quiera llamarla acompañó este video solicitando la renuncia de Tony Peña Guava Tony renuncia es tendencia en la República Dominicana y yo me voy a unir pero yo me uno y no había alzado mi voz porque yo quería que el pueblo dominicano sepa que es lo que se hace con ese dinero del pueblo nos vemos dentro del estudio en breve señor excelentísimo señor presidente usted quiere hacer un excelente trabajo y lo menos que se espera de estas dos personas es su renuncia que renuncien es lo menos que se puede esperar porque usted se sabe que va a ser una excelente gestión y este Enrique Crespo es el encargado de patrocinar todo ese tipo de vagabundería que le gusta buscarle mujeres a los amigos de los artistas de los empresarios y quiero hacerle un llamado a Miriam Cruz Miriam Cruz eres una diva pero eres una diva que está ciega porque este personaje de Enrique Crespo es el que le busca a las mujeres yo quiero que ustedes sepan y que tú sepas que debe verificar bien porque este personaje de Enrique Crespo es el Judas que está en ese círculo Judas le quedaba chiquito yo quiero que ustedes pueblo dominicano sepan que yo voy a estar poniendo el nombre de esta mega diva y voy a destapar esta caja de Pandora para que este pueblo dominicano sepa donde y que lo que mínimo se está haciendo con el dinero de este pueblo dominicano y tengo fotos tengo videos de entrando de un mustang blanco a la casa de esa diva donde vieron las imágenes de esa mega diva de esa presentadora de televisión de tele micro digital 15 entonces se supone que el dinero del pueblo debe ir a manos de personas que no tengan una reputación dudosa y cuando yo hablo hablo con las pruebas y tengo todo en las manos para tenerla y quiero decirle que a pesar de ustedes estar en la posición del gobierno yo estoy con el pueblo y por más que ustedes puedan llamarme para intimidar yo estoy con el pueblo dominicano porque aquí se está hablando la verdad aquí se está hablando con base y fundamento y con pruebas y en cualquier momento saco los nombres detalles apellidos y como ha sido toda la temática de esa vida dudosa que tiene usted señor señor funcionario asesor artístico de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader entendemos que estos comunicadores que estos animadores deben de devolver el dinero al pueblo dominicano también porque se está yendo todo para un grupo y este pueblo merece una respuesta todo el país seguimos unidos y yo acabo de alzar mi voz no había alzado mi voz porque yo hasta que no tengo las pruebas yo no alzo la voz yo no hago un programa no me refiero si no tengo la prueba yo tengo todas las pruebas pregúntale señor presidente por qué no puedo entrar a Estados Unidos el dinero del pueblo aquí hay mucha miseria aquí hay muchas enfermeras que si merecen dinero aquí hay muchos médicos que llegan en carro público a sus puestos de trabajo aquí hay muchos muchos negociantes que están quebrados muchos negocios quebrados para que aquí se esté relajando con el dinero de este pueblo dominicano y a partir de hoy Hansel la antigua sazonando a los famosos y mi medio mi plataforma sazonando radio show será para defender al pueblo dominicano y aquí vamos a hablar diariamente de los mejores intereses del pueblo dominicano y estaremos en la farándula y en la política desde este momento porque entiendo que las redes sociales y los micrófonos no son solamente para hablar de los chismes no son solamente para atacar a personas este es el momento donde aquí vamos a trabajar por este país este es el momento donde vamos a ponernos del lado del pueblo donde yo me voy a poner del lado del pueblo y junto a los seguidores junto a ustedes vamos a estar en cada momento dándole donde se merece darle a un gobierno que debe darnos lo mejor porque están ahí porque lo pusimos nosotros y un gobierno del cual yo me siento parte porque me identifico porque entiendo que es la mejor opción que hemos tenido en los últimos años y estoy con usted señor presidente Luis Abinader excelentísimo pero aquí le vamos a decir aquí el que está bien está bien y aquí el que está mal le vamos a dar y le vamos a decir le vamos a buscar la prueba para hacernos eco cada minuto así que sazonando Radio Show prepárense que vamos a estar haciendo obras sociales estaremos ayudando personas estaremos hablando de política y aquí se habla de política y farándola porque aquí este pueblo este pueblo tiene que tener a quien le duela obligatoriamente este pueblo no se lo podemos dejar como tierra de nadie Hansel sazonando a los famosos síganme en Instagram síganme en YouTube me buscan sazonando Radio Show me buscan en Instagram sazonando Radio Show sazonando a los famosos Hansel la Antigua y vengo con un bombazo así que síganme que lo que viene es a otro nivel denle para YouTube nos vemos en sazonando Radio Show y Gracias por ver el video.